La mañana de hoy jueves, agentes del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, antiguo AMET, continuaron los operativos en las diferentes entradas principales de este municipio, en la inspección del uso de marbetes de la placa. En los últimos días, estos operativos han sido activados en todo el país, con el objetivo de hacer cumplir las leyes establecidas de estar al día con el uso del marbete. La entidad ha sido llamado a los conductores a ponerse al día para evitar inconvenientes, pues advierten continuarán la labor de supervisión. NTN, Joanny Paulino